Hoy en vídeo bricolaje he preparado esta maqueta y voy a enseñaros los pasos básicos para forrar un interior de armario. El concepto de que tenéis que tener es que vais a construir un armario dentro de otro. Y empezaremos por el techo, aunque parezca mentira. Bueno, pues en el techo, en ambas partes de los laterales, vamos a abrir un pequeño taladro para que quepa un clavo dentro, sin meterlo entero. Ahora veréis para qué sirve. Y lo mismo en el otro lado. Bueno, pues en esos pequeños orificios que os he comentado antes, vamos a meter un clavo hasta la mitad en uno de los lados. A continuación meteremos el techo por encima del clavo y aquí ponemos el otro clavo. De esta forma podemos descansar el techo sobre esos clavos y hacer la parte de abajo del armario, primera parte. Bueno, pues a continuación vamos a poner la base del suelo, que para esto hemos elegido un tablero un poquito más grueso. Lo primero porque va a descansar todo el armario encima de esta base y lo segundo porque si está el suelo un poquito torcido, pues esta base tan rígida nos va a ayudar a enderezarlo. Metemos la base del armario, el suelo. A continuación vamos a meter los laterales del armario, la parte baja del armario. Metemos un lateral y metemos el otro lateral. A continuación metemos la separación de maletero. Esto es un tablero un poquito más grueso y además vacanteado porque se ve. Lo metemos y lo descansamos encima de los laterales. A continuación ponemos las traseras. Esto es una maqueta pero se supone que es un armario ancho, entonces un tablero en una pieza no os iba a caber. De todas formas tiene estas orejetas que nos impediría meter el tablero en una sola pieza. Entonces bueno, vamos a meter una parte de la trasera se mete por detrás del lateral. Y ahora metemos la otra pieza de la trasera de la misma manera detrás del lateral. Y las juntamos en el centro. La parte de arriba exactamente igual que la de abajo. Metemos los laterales del maletero de la misma manera. A continuación metemos las traseras del maletero. La metemos por detrás del lateral. Y aquí hacemos lo mismo. Por detrás del lateral y las juntamos. Si esta junta no os queda perfecta, que es difícil dejarlo bien, ahora os voy a enseñar unas molduras para taparlo. Y por último sacamos los clavitos y el techo nos va a caer encima de todo el armario. Ahora entenderéis por qué he puesto el techo lo primero, porque si tuviéramos que ponerlo ahora sería imposible poder meterlo. Debéis de tener en cuenta que esto es una maqueta y está perfectamente a escuadra. Pero el armario de vuestra casa lo normal es que sea irregular en las medidas. Es decir, no va a tener el mismo fondo en un lado que en otro. No va a tener el mismo ancho en un lado que en otro. Y no va a tener la misma altura en un lado que en otro. Por eso, a la hora de calcular el despiece, tenéis que acogeros a la medida más pequeña de cada una de las que hemos medido. Otro detalle es que aquí en esta maqueta lo que hemos hecho es simplemente sobreponer las piezas en la pared. Pero esto debe ir un poquito fijado, es decir, o con un chorrito de silicona o algún adhesivo, que hay multitud de ellos, espuma de poliuretano, en fin, hay muchos productos para poder pegar un poquito las traseras a la pared. Bueno, pues existen varios tipos de moldura para tapar pequeños defectos que nos vayan a quedar en las juntas o algo que no nos haya quedado bien en las esquinas. Es una tapeta plana muy finita de 4 milímetros que bien la pegamos o bien la clavamos a la trasera. Y para las esquinas es una moldurita, un punquillo haciendo esquina. Es preferible no tener que ponerlas. Si no nos ha quedado muy mal, lo que hacemos es echarle un chorrito de silicona del color de la madera y eso nos va a facilitar a la hora de poner las baldas, por ejemplo, de no tener que recortar las esquinas para que lleguen al fondo, para que no topen con esto. Bueno, pues le he dado la vuelta a la maqueta y vamos a dar un repaso de lo que hemos hecho antes. Voy a quitar la tapa de la maqueta, que es como si pudiéramos quitar la pared de la casa. Como veis, hemos montado lo primero, la base del suelo. A continuación, los laterales del armario. A continuación, separación del maletero. A continuación, traseras de la parte baja. A continuación, laterales del maletero. A continuación, traseras. Y por último, hemos dejado caer la parte del techo. Vamos a quitar las traseras. Quitamos una. Quitamos otra. Y quitamos las traseras de la parte baja. Pues aquí podemos apreciar aún más otros detalles, es decir, base del suelo, laterales bajos, separación de maletero, laterales altos, y por último, dejar caer el techo. Ahora, ya que se ve desde atrás, pues he preparado aquí igual unas tiritas de tablero para forrar esto por dentro también. Ponemos una. Ponemos otra. Y ponemos la piecita de arriba. Bueno, pues esto es básicamente lo que es forrar un armario. Si tenéis alguna duda más, no dudéis en enviarme un correo electrónico a mi dirección e intentaré ayudaros. Y ¡Gracias!